No te lo paren, la lluvia que ocurre, el balonso cajón, tenga cuidado muchacho, Barrachito, haciendo malabares del río para tu balance, la primera de la noche, la primera de la noche, que acomode los barcos, que acomode los barcos, Barrachito de la fuerza, se llama el rompecabezas, Búsquelo, búsquelo, búsquelo Bórnese bonito, bórnese bonito Ya le va a meter la mano el hombre buscando el cuerpo Alagantado un poquito, levántese lo bonito Que guarache la corona de la sienta Que guarachito la corona de la sienta ¡Tiene un poco! ¡Ahí están los salidos fuertes! ¡Apiértese, guarachito! ¡Apiértese, Ricardo! ¡El hombre, el hombre! ¡Apiértese, repare fuerte! ¡Apláudale para que no se vaya! ¡El hombre, la gente le sitúa! ¡El cabrero, guarachito! ¡El cabrero! ¡El cabrero fuerte! ¡Guarachito, alegría! ¡El cabrero de plástico! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, muchacho! ¡Echelo, cuidado! ¡Echelo, cuidado! ¡El cabrero, muchacho! ¡El guarachito, cuidado, muchacho! ¡El cabrero, muchacho! ¡Apruntilo, muchacho! ¡Apruntilo, muchacho! ¡El cabrero, muchacho!